¿Cómo escoger variantes de producto en MercadoLibre? En este video aprenderás a añadir productos al carrito de compra, con múltiples variantes y cantidades, así como editar el carrito antes de finalizar la compra. Enseguida veremos cómo. Primero, abre MercadoLibre en tu navegador. También puedes hacer esto directamente desde cualquier tienda oficial de MercadoShops, ya que el proceso es exactamente el mismo en ambos sitios. En este caso, lo haremos desde la página oficial de Trickster. Haz clic en el producto de tu interés. Esto nos lleva a la publicación. Podemos ver que esta página es idéntica a las publicaciones de MercadoLibre. Ahora, lo único que hay que hacer es escoger la variante de color deseada y dar clic en Agregar al carrito. En este punto, puedo continuar con la compra y proceder al pago, o regresar y escoger más productos. Supongamos que quiero comprar otra mochila igual a esta, pero en otro color. Solo debo regresar a la página anterior y seleccionar la variante correcta. Si quisiera además comprar más piezas de este modelo, puedo hacerlo con clic en el menú de Cantidad. El menú desplegable te permite escoger el número de unidades. Ya hecho esto, damos clic otra vez en Agregar al carrito. Desde esta página puedo editar mi pedido, reducir el número de piezas o incluso sacar un producto de mi carrito. Una vez listo el pedido, procedemos a las opciones de pago haciendo clic en el botón de Continuar Compra. En caso de no contar con un domicilio registrado para el envío, ese será el siguiente paso. Si ya registraste tu domicilio anteriormente, pasarás directamente a escoger la opción de Envío que mejor te acomode. De aquí en adelante, solo debes hacer clic en Continuar y seleccionar la información correspondiente, definir tu método de pago y por último, confirmar tu compra. ¡Y listo! Deberá llegarte un correo de confirmación de tu pedido con todos los artículos seleccionados. Aquí termina este videotutorial. Dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para estar al pendiente de cualquier actualización. Cualquier duda, queja o comentario, déjala en la parte de abajo y así estaremos en contacto. Síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete y activa la campanita!